¡Yep! ¡Vale! Hoy chicos vamos a jugar lo que es King of Crab En esta ocasión vamos a jugar a duelo por equipos Está como temporal así que vamos a aprovecharlo mientras todavía está Y vamos a ver si podemos ganar Muy bien, esto empieza así Vamos primero por conseguir unas cuantas armas Nosotros somos del equipo azul y pues hay que derrotar los que son del equipo rojo Y vamos a ver si podemos conseguir ser más grandes Tenemos que ir comiendo lo más pronto posible para ser mucho más fuerzas y resistentes Igualmente las cruces rojas son donde están los enemigos así que hay que ir por ellos ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá viejo! ¡Vente pa' acá! ¡Eso! ¡Con la botellita! ¡Con la botellita! ¡No! De verdad espero, espero, espero y espero mucho ganar Porque si no, que lamentable Mira que munición Vamos a aprovechar Vamos a darle su mauser a este vato Vamos a hacer los más grandes Aprovechando y matar a todos los del equipo rojo hay! hay! hay!! hay!! oyeohAyoyoyoyy Lik Gaciao�! daaaah se paso de lanza es que de verdad, este cangrejo es tan super poderoso aaaaaah! ¡ No se muere! Le va a matar huuuhyyy, estuvo cerca Huuuy cuidado que ele la seo... Mira, me voy a perseguir стрllllllllllllgh CUIDADO! Toma, trabajo en equipo Vamos perdiendo, pero creo que se puede recuperar Muertísimo Muertísimo, eso Nah, ganó el equipo rojo Bueno, no hay problema Vamos a intentarlo nuevamente Muy bien, ahora estoy en equipo rojo Vamos a darle lo más rápido posible a esto Oh yeah ¿Qué pasó, viejo? Nel, vete a la fregada Este me va a matar ¡No! No, desgraciado Me la va a pagar el Warby Vamos a matarlo a todos los azules Todos los azules posibles ¡Eso! ¡Muerte! ¡Muérete! Oh yeah Eso sí, vamos a la delantera Vamos a ganar hasta los del equipo azul Que igualmente voy a ayudar a mi equipo A matarlo ¡Uy no! Mirad Yo me, yo le huyo Yo le huyo Este me me va a matar Mira, aquí está el dios gaseo ¿Lo podré matar? ¿Lo podré matar? ¡Ah! ¡Se murió! ¡Perfecto equipo! ¡Vamos muy bien! ¡Eh! ¡Gala! ¡Ah! Somos unos pros ¡Uh! ¡Tremendo tiburón! ¿Has el mío? ¡No! ¡Oh! 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 Por poco me mataba La clave está en recoger las cajas Y obtener armas Mira, este se está lleno a la orilla ¿Quién sabe por qué? ¡Muerto! ¡Muertísimo! ¡Oh! 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 ¡Se confió el tontísimo! He vuelto Después de tanto tiempo ¡Eh! 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 ¡No! ¡Es gaseado! Mira, quiere matar al líder ¡Ni él! ¡No es mi presencia, es gaseado! ¡No es mi presencia, es gaseado! ¡Uh! ¡Esplotó! ¡Toma! ¡Órete! 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 Definitivamente ya ganamos Mira la puntuación y cuánto feo queda de tiempo ¡Uh! ¡Bien fácil, loco! ¡Venga, por la última! ¡Uy! ¿Nos podré matar? Tiene mucha vida ¡Uy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Ajá! Te confiaste solo porque estaba pequeño ¡Eh! ¡No puede contra mí! ¡No puede contra mí! ¡No puede contra mí! ¡Uh! Mira, aquí está ¡No mates a mis aliados! ¡No! ¿Cómo es posible? Mira, voy a armarme ya de una vez ¿Dónde vas, viejo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No te va a matar! ¡Soy imparable! ¡Imparable! ¡Vamos! ¡Ahora por echar! ¿Que creíste? ¿Que me iba a ir? ¡No! ¡Regreso por tí viejo! ¡No puede encontrar a mí! ¡Uy! 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 ¡Me voy a matar! ¡Mi venganza, Spanky! ¡Muartísimo! ¡Halamos! ¡Uy! ¡Re easy, vato! ¡Es por acompañarme, chicos! ¡Que tengan un buen día! ¡Chau!